Vamos a ver qué parte no entendieron. La comunidad de varones víctima. Seis niños y tres mujeres jóvenes fueron asesinados brutalmente y sus cuerpos, la mayoría de ellos, fueron calcinados. No sabemos si murieron por las balas o si fueron quemados vivos. No podemos ni imaginar la escena de terror cuando individuos de la más baja calaña les hicieron el alto y les dispararon. No podemos ni entender ese momento en el que una madre corre con las manos en alto para pedir clemencia y le disparan a quemarropa. No podemos sentir lo que sintió un niño que corrió por horas, aterrorizado, a buscar ayuda en medio del desierto después de esconder a sus hermanos, algunos de brazos, entre los matorrales. Apenas alguien que vivió lo mismo puede imaginar ese momento en el que todo se viene abajo con una llamada. Tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tus padres han sido asesinados. Apenas uno que padeció la misma tragedia puede entender ese dolor y se quedará corto. Hay pocas tragedias similares, no digo en México, en el mundo. Vamos a ver qué parte no entendieron. Solamente un idiota puede celebrar esas muertes. Solamente un desequilibrado puede esconderse en el anonimato para criminalizar aún más a los LeBarón. Solo mentes podridas pueden armar campañitas idiotas en las redes sociales para tildarlos de cualquier cosa. Y solo un ambicioso desmedido, un insensible inmoral como Felipe Calderón, puede utilizar esa tragedia para ganar adeptos. Tuitea, solidario con los LeBarón. Cuánta hipocresía. Fue él quien tildó de víctimas colaterales, casi casi desechos de la guerra, a los muertos de su campaña militar fallida. Fue él quien criminalizó a las familias de las víctimas de su guerra. No siente vergüenza porque cree que no tenemos memoria. Ni unos ni otros están bien. Atacar a los LeBarón es tan despreciable como solidarizarse hipócritamente con ellos para ganar simpatías. Paren ya. Por respeto a seis niños y tres mujeres asesinados en suelo mexicano, paren ya. Al menos respeten los días de luto antes de lanzarse como buitres. Como las llenas. Como las llenas.